Pocas personas saben, pero el tomate, este fruto tan utilizado en ensaladas y en los más diversos platos, proporciona mucha más salud de la que se imagina. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestro canal. Si usted es nuevo aquí en el canal, ¡bienvenido! Deje en los comentarios el nombre de la ciudad y el país donde vive para saludarlo. Hoy vamos a hablar de los beneficios increíbles que este vegetal ofrece. Cuéntenos en los comentarios. ¿Consume tomate con frecuencia? Pero antes de eso, dé un me gusta a nuestro video, inscríbase en nuestro canal, haga clic en la campanita para activar las notificaciones y recibir nuestros videos todos los días. Para saber cuáles son los beneficios del tomate y cómo aumentar su ingestión en el menú diario, basta con ver nuestro video hasta el final. Separamos una lista con 10 ventajas del tomate para la salud. 1. Fortalece los huesos. Muchas personas no lo saben, pero uno de los principales beneficios del tomate es que él actúa en el fortalecimiento de los huesos, disminuyendo el riesgo de enfermedades como la osteoporosis y favoreciendo la recuperación de fracturas. 2. Previene el cáncer. El tomate es muy rico en una sustancia indispensable para la prevención del cáncer, el licopeno. Además de combatir el cáncer de próstata, el consumo de tomate está asociado a la prevención e inhibición de tumores en el colon, recto, ovario, estómago, cuello del útero, esófago, garganta, faringe y pulmón. 3. Combate la diabetes. Debido al hecho de que el tomate actúa en la reducción de los niveles de glucosa en la sangre, él es visto como uno de los grandes aliados en la lucha contra la diabetes. 4. Conteniendo bajo índice de carbohidratos y una cantidad considerable de fibras, este fruto ejerce un papel crucial para evitar los picos de glucosa. 4. Ayuda a adelgazar. Por ser un alimento con bajas calorías y sin tasa de colesterol, los beneficios del tomate también colaboran en el proceso saludable de adelgazamiento, ayudando al organismo en la pérdida y mantenimiento del peso. 5. Estabiliza la presión arterial. Otro de los beneficios relacionados al consumo de tomate se refiere a la estabilización de la presión arterial. El motivo de esto es que este fruto es muy rico en potasio, sustancia determinante para el control de la cantidad de sodio presente en el torrente sanguíneo. 6. Mejora la salud de la piel. Además de todos los beneficios ofrecidos para la salud, el tomate también ayuda a tener una piel mucho más hermosa. Rico en licopeno, el tomate hace que la piel se vuelva más resistente a los daños causados por el envejecimiento, exposición al sol y hasta auxilia para evitar acné y manchas en la piel. 7. Fortalece el sistema inmunológico. Otro de los beneficios importantes ofrecidos por el tomate se refiere al fortalecimiento del sistema inmunológico, actuando en la lucha de los responsables por la aparición de las inflamaciones, infecciones y otros problemas relacionados con complicaciones derivadas de la acción de virus y bacterias. 8. Beneficia los riñones. El tomate también está relacionado con el buen funcionamiento de los riñones, ya que este vegetal inhibe la ocurrencia de piedras en este órgano. 9. Favorece la salud ocular. El tomate también es visto como un poderoso aliado de la salud ocular, inhibiendo los efectos causados por el envejecimiento y previniendo la ocurrencia de la ceguera nocturna. 10. Mejora el funcionamiento del cerebro. Los beneficios del tomate son también asociados con una mejora de la actividad cerebral, favoreciendo las funciones neurológicas y cognitivas. ¿Cómo aumentar el consumo de tomate en las comidas? Vea a continuación. Pero antes, dejen los comentarios si a usted le han gustado nuestros consejos. Sepa que usted es muy importante para nosotros. Nos encanta su compañía. Mucho más allá de utilizar el tomate en las ensaladas, una de las mejores alternativas para aumentar el consumo de él es adoptar el hábito de sustituir las salsas listas por aquellas hechas con tomate fresco, preferencialmente orgánicos. Especialistas mencionan que este simple cambio de hábito hace una diferencia enorme en el organismo, ya que las salsas industrializadas de tomate contienen muchos colorantes y conservantes altamente perjudiciales a la salud. Por lo tanto, para disfrutar de todos los beneficios del tomate, nada mejor que usarlos en salsas caseras, ensaladas y jugos. Y usted, ¿tiene alguna receta especial con tomate? Cuéntenos en los comentarios. Aproveche para compartir este video en sus redes sociales para que más personas sepan de sus beneficios. Nos encontramos en el próximo video. ¡Chau, chau!